En la conferencia matutina de este martes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que se redujo la velocidad de crecimiento de la epidemia de COVID-19 en México. Estas fueron sus palabras. En las primeras tres semanas del año 2022, tuvimos cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos, esto debido a la presencia de la variante Omicron como la preponderante en México. Sin embargo, en la semana epidémica número cuatro, que es la que abre desde hace un par de días, este domingo, vemos un incremento de tan solo 12 por ciento. Esto es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9 por ciento. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento. Por lo tanto, se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia.